Son risas, declaración de buenas intenciones y apretón de manos con una apreciable tensión en el ambiente. Kerry deja claro cómo esperan Estados Unidos y sus aliados que sea el desarme químico del régimen sirio. Debe ser un proceso verificable y creíble y rápido. Y si no es así, habrá consecuencias. La solución pacífica de este problema y del conflicto sirio hará innecesario cualquier ataque. Pero en las condiciones del desarme puede estar el problema. Moscú quiere que se realice sin la amenaza de una intervención. De hecho, horas antes, Vladimir Putin, en un artículo publicado en el New York Times, seguía defendiendo a su socio en Oriente Medio y acusaba a la oposición de utilizar las armas químicas. Todas las razones apuntan a creer que no fue empleado por el ejército, sino por las fuerzas de oposición para provocar una intervención extranjera. Un armamento que por primera vez Alasar reconocía poseer. El presidente sirio ha asegurado hoy en la televisión rusa que acepta que se destruya y aclara que accede al control internacional, pero no por las amenazas de Estados Unidos. Mientras tanto, según el Washington Post, los rebeldes luchan desde hace dos semanas con armas proporcionadas por la CIA.